Aquí Luis Marte se está aspirando parece a las elecciones como senador. Ese es mi hermano, yo lo apoyo a él también. ¿Como senador? ¿A Luis Marte? A lo que sea. ¿A lo que él le aspire? Yo lo apoyo. A Luis Marte. Yo apoyo a todos, a toditos. Y cambio puerto también, ahora mismo. ¿A quién? Los que aspiran ahora a senador, si tienen un puerto yo se lo cambio. Ellos me dan el puerto de ellos y yo lo de senador. Muchas gracias.